Line On Psy, juego de bajos recursos, gratis en Steam, solamente tiene servidor europeo y solamente está en inglés, al parecer no tiene gente, pero el juego tiene mejor registro que Line On Psy y tiene muy buenas mecánicas mis locos, aunque ahorita para que no se vayan y no se desmotiven porque solo es servidor europeo, quiero decirles que el registro es excelente la verdad. Yo no he tenido problema, he estado jugando con 180ms y la mayoría juega con 180ms y aún así yo siento que el juego está demasiado, demasiado bien brother, en serio, está muy bien, sobre todo la personalización que destaca demasiado loco, el tema de las armas, muy bien el tema de sonido, el recoil, pero bueno, yo los dejo con ricas partidas, no sé cuántos videos vaya a subir esto al canal, pero bueno, apóyalo si quieres seguir viendo más Line On Psy en el canal, abajo en la descripción vas a tener, ah no que es de Steam, vete a descárgarlo en Steam loco. La cantidad de accesorios que tenemos simplemente para las boquillas, unas bocachas por aquí, miren esto loco, ahora vamos a ver con un barrel, podemos tener un barrel corto, tenemos un barrel corto aquí que no sé por qué mierda está bugueado, ahí está, ahora sí, ahora sí puedo mirar bien que no sabía que estaba moviendo, yo creo que los ciegas con esta luz, yo creo que sí, porque mira nomás esto, que no se ve ni una verga loco, y esto también tiene sus propias, o sea, sus propias skins, o sea, y ya estamos creando un monstruo, esto a Warzone lo deja abajo bro, y mi arma también lo deja abajo. ¿Y ahora qué hago loco? ¿Y ahora qué? Ok, este es el precio total, esto es lo que nos va a restar, y yo creo que listo, ¿no? Miren la monstruosidad que hemos creado, no, no me gusta nada la retícula que tiene el arma loco, no pensé que esto venía, what the fuck, ¿qué pasó? Oye loco, oye, 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 gráficamente, el mapa hecho, la ambientación, la iluminación, está buenardo, vamos a ver qué onda con esto, wow, 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 qué me acaban de hacer, a la verga, ¿qué pasó? No me gusta nada la mira, que no se ve ni un carajo, por ahí me la pelan, así mero me hago las skins, bro, así mero me las hago yo. No, no, es que esta no se ve ni un carajo, loco, yo creo que voy a tener que cambiar la mira. Es que no fue muy buena idea ponerle la mirilla láser ahí arriba. Es que pues sí, aquí imbécil se le ocurre ponerle este tipo de mira cuando tienes un láser que te obstruye todo. Pero igual la cadera yo creo que funciona. Ok. Ok, 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 perfecto, perfecto, muy buena chiquilla, muy buena ahí. Mucho mejor, mi bro, la verdad, mucho mejor. Me voy a llevar esta. Toma, chiquillo, tira la cabezinha. Toma, chiquilla. Toma, chiquitas, perfecto, doble hit shot, bitches. Aquí están obsesionados con las miras con zoom, sinceramente, mirenlo. Perfecto, larga distancia, el tirillo ahí de free. Uy, 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 uy. Ok, perfecto. Tremendo tirillo. Oh, casi la cabeza. Se lo acaban de perforar. Ok, se acaban de morir, cómo no, de buena. Tiro la cabeza bien rico. Tenemos. Perfecto, y luego la sensación de disparo está demasiado bueno. Tiro, tremendo hit shot. Aquí los tiros a la cabeza rifan. De sentencia los tiros a la cabeza. Bueno, bueno, ¿qué pasó ahí con el registro? Mi gensho, 180 ms, loco. ¿Usted qué arma es? Tenemos una Vector. Yo creo que esta tiene que destruir a... Pues nomás, así se murió. ¡Ja, ja! Yo también, a las mames. No sé, yo creo que a la larga distancia no sirva. Acabo de ver a alguien por ahí. No tiene recoil esta mierda, ¿eh? Eso sí, siento que me muevo más rápido. Aunque yo creo que aquí no hay habilidades. Ok, vean, me lo llevo, que es lo importante. ¡Uy! Es que no se mira nada, pero un asillo mato, brother. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡De una! ¡No! ¡Perfecto! ¡De una! Por aquí, a ver. Lo tenemos por... Oye, 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 oye. Aunque tengas mal pin. Al final, pues no, no influye tanto, la verdad. Has perdido, pero bueno. Yo me he divertido, pero mucho, pero mucho. ¿Pero qué mierda es esto? Hay modo zombie aquí. ¡Guau, loco! ¿En serio? Tremendo. Locos, también tenemos accesorios para el cuerpecillo. Tenemos armaduras. Y esto es el más ligerillo, ¿no? Es la protección que nos da y la movilidad que nos quita la armadura. ¿Puedo ir sin armadura? Estaría bien, ¿no? En calzones me imagino que puedo volar y todo. Pero esto ocupamos comprarlo con diamantes. ¡Ja! Ya empezamos mal. Ok. Bueno, con diamantes. A ver, ahora sí. Esta armada la voy a dejar un poco normalita, ¿ok? Ya no creo que tenga nada que mostruye la mira. Estoy viendo que los diamantes están muy en todos lados, pero no tan potentes. O sea, cualquier arma mata aquí. Lo que me estoy dando cuenta. Cualquier tiro a la cabeza. Tenemos varias cositas aquí. A ver, la MP5 Shadow tiene daño 33, la MP5. Vamos a compararla con un primaria, Submatching Goon. Me imagino que es una Submatching Goon. MP5 tiene 33 de daño. Perfecto. Yo que tiene el mismo daño. Sí, vamos a ver. ¿No se hizo otra vez? 44, 85, 33. Y yo creo que es lo mismo, ¿ok? No hay nada de diferencia entre estas. Ajá. Ah, no. 89, 42. 89, 42. Ah, efectivamente. Nada más es la pura skin lo que nos están vendiendo. Perfecto. Aquí tenemos otra MP5. Tenemos esto. Ah, no. UMP45, perdón. Aquí tenemos otra UMP45. Perfecto. Yo creo que no hay Pay to Win aquí. Creo que no hay Pay to Win. Puede haber un Pay to Fast. Si se dan cuenta aquí podemos desbloquear esto, creo. Este sí lo puedo comprar, pero un día y lo puedo comprar permanente por mil. Puede haber un Pay to Fast, ¿ok? Pero un Pay to Win no, porque cualquier arma mata aquí. Sí, sí. Yo creo que estas son skins. A ver, equipamen. Sí, son pura skin. Mira. Es que tiene calidad el jueguito. Tiene calidad el juego, la verdad. Vamos a ver cómo se mira ahora la retícula. Perfecto. No nos obstruye nada la visión. Muy buena. Nerfea al sol en el juego, please. Porque no ven un carajo. Ok, por aquí hay un enemigo, creo. ¡Ay, papá! ¡Ay, papacito! No ponía una verga esta madre. ¡Oh, mierda! ¡Ah, nos fuimos al bajo de la tierra! Aquí, literal, te sepultan, loco. Siento como que los pasos escuchan como muy rapidito, ¿no? Como... Cualquiera que esté en este lobo, muere. ¡Oh, tremendo lagazo, bro! Y es que está... ¡Ah, what the fuck! ¡Va a aguantar un chingo! ¡Ah, pendejo! Ese güey yo creo que trae armadura a nivel 2 y también trae casco y no sé qué la chingada. Me gusta eso, güey, que te contorrene en rojo para que no estés campeando, hijo de tu pinche madre. ¡Ay, vámonos para la casa! ¡Vámonos para la casa! ¡Ocultate entre el maíz! ¿De qué sirve? Yo creo que atrás hay uno. Toma, ahí lo tenemos, de buena chiquita. Perfecto, bro. Muy buena, baby. Ok, ok, ok. Me están dando entre 2. ¡Ay, qué rico! Pero no me gusta. A ver. Tenemos. Perfecto, perfecto. Y yo no tengo para la habilidad. ¿O qué pasó? Ahora sí, pero bueno, me he estampado, bro. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Ahora sí tengo la habilidad. Y me están dando la madre. ¡Ah, no le di ni una bala! Ok, tenemos a alguien acá abajo. Cuidado. ¿Lo matas o qué? Te doy cobertura, mi niño. ¿Vas a alguien para abajo o cómo? Ok, perfecto. Quinta abajo. ¡Ay, cabrón! ¡Aunos para atrás! Aquí de un verga se me voy a morir, loco. Ok, 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 ok. Esto es Walvan. WTF, ¿y este perro qué onda, loco? Y ya hemos perdido la pinche partida, loco. Y bueno, mi raza, espero que les haya gustado este pequeño gameplay de Lylonside. Ya saben, se lo pueden descargar en Steam de bajos recursos y solamente tiene servidor europeo. Pero aquí vale verga el pin porque un tiro a la cabeza te mate y tiene mejor registro que Lylonside, mis locos. Así que yo recomiendo que se lo descarguen, lo prueben y a ver qué onda, a ver si se llena poquito de gente y hacernos unas partidas ahí bien ricolinas. Bueno, mis locos, yo me despido. Nos vemos en la próxima y chau chau.